Acaso ya volvió contigo, que rápido la perdonaste Acaso ya te ha convencido, después de todo lo que te hace Qué fácil se dobló tu orgullo, qué fácil volviste a caer A mí también me hizo lo mismo, pero en cambio yo jamás lo perdoné Que se siente que sea mentirosa y todavía le creas Hazme caso, yo quien la conozco nunca va a cambiar Sin embargo tú no te preocupes, no eres el primero Yo lo sé por experiencia, a mí también me hizo llorar Que se siente ser utilizado cuando le conviene Que se siente que te dejes sola cuando cae la noche Que su ropa huele a ese perfume que tiene otro hombre Que te diga que te quiere, pero no te lo demuestre Que se siente que tú seas el poste y yo sea el plato fuerte Acaso ya volvió contigo, que rápido la perdonaste Acaso ya te ha convencido, después de todo lo que te hace Qué fácil se dobló tu orgullo, qué fácil volviste a caer A mí también me hizo lo mismo, pero en cambio yo jamás lo perdoné Que se siente que sea mentirosa y todavía le creas Hazme caso, yo bien la conozco nunca va a cambiar Sin embargo tú no te preocupes, no eres el primero Yo lo sé por experiencia, a mí también me hizo llorar Que se siente que se siente que sea mentirosa y todavía no es el primer lugar Que se siente que te dejes sola cuando cae la noche Que su ropa huele a ese perfume que tiene otro hombre Que te diga que te quiere, pero no te lo demuestre Que se siente que tú seas el poste y yo sea el plato fuerte